Música 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 Espera dozun, laztana hori, Beda jere, sentinu naidu, Es nahi zango, gabonetan, Estate, zerate, megidako dozun, Es tu su sinieste Bañada en la altura Es tu su sinieste Bañada en la altura Bañada en la altura Bañada en la altura Es tu su sinieste Bañada en la altura Es tu su sinieste Bañada en la altura Bañada en la altura Bañada en la altura